En esta ocasión nos dirigimos desde el municipio de Vitalito Huila, el municipio de San Agustín Huila, a su icónico e imponente parque arqueológico de San Agustín, a tan solo unos 40 o 50 minutos dependiendo del tráfico de la región. El parque arqueológico fue fundado en 1935 y en 1995 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es conocido como la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial. Un dato excelente para el bolsillo es el siguiente. La nueva resolución exige que todos los parques arqueológicos bajo la administración del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ofrezcan la entrada gratuita los últimos viernes de cada mes. Es así como el municipio de Isnos y San Agustín invitan a todas las personas a que aprovechen estos días y conozcan más sobre nuestra historia ancestral. Las tarifas para este 2022 quedaron así. Colombianos de 12 años en adelante pagan 35.000. Estudiantes, niños de 6 a 11 años y personas con discapacidad 15.000. Extranjeros pagan 50.000 pesos. Y menores de 5 años y personas mayores de 62 años no pagan su ingreso al parque. Su parquero es totalmente gratis, pero te recomendamos visites el parque en temporada bajo o entre semana, ya que de lo contrario lo encontrarás con muchos turistas y tendrás que dejar tu vehículo a un costado de la carretera. Entonces está bosque y el bosque cruzan al sendero que va para la mesita B. Entonces hacen bosque, mesita B, mesita C, fuente, alto lavapatas y retornan fuente C y salen por la A. Y de allí regresan por la izquierda, por la derecha, pero iban a llegar casi al lado del puente por donde iban a cruzar ahora. Pero entonces no se devuelven por ese puente, sino que cruzan el mercado artesanal para llegar por acá, por el teraprén. Es una de las pocas esculturas donde se representan los ojos y las bocas rectangulares. En la mayoría de los casos los ojos son asiáticos o redondos. Asiáticos para el hombre y redondos para el hombre. En la mayoría de los casos, porque como les decía, se asocia a la mujer con la luna y al hombre con el sol. De ahí que el hombre aparezca con los ojos asiáticos y la mujer con los ojos redondos. De ahí que se les representen deidades solares y deidades lunares. Las mujeres son deidades lunares y los hombres son deidades solares. Trabajo el estado alterado de conciencia por bebidas embriagantes o por sustancias psicoactivas. Y está tocando el instrumento musical de viento, pero también podemos decir que ese tipo de instrumento, el sistema de tocarlo era chupado. Por eso aparece con los pómulos hundidos y los ojos saltones. Miren, los pómulos hundidos y los ojos totalmente saltones. La fuerza de chupar hace que los ojos se bronquen. Bueno, a ver, esta escultura es una escultura que tiene aproximadamente 4 metros con 20 centímetros. Es la segunda escultura más alta que hay dentro de la zona arqueológica. La primera está en el alto de los ídolos, que tiene 5 metros con 40 centímetros. Esta tiene 4 con 20 y a esta escultura se le representa como una partera. Una partera porque notemos que del centro hacia arriba aparece la partera que sostiene una niña o un niño en la posición original en que se cogen los bebés en el momento en que nacen. En el gorro de la partera aparecen 9 anillos que representan los 9 meses de gravidez o gestación, el tiempo del embarazo. Tanto la partera como la parturienta llevan los ojos totalmente redondos. Porque en la parte inferior se está representando el cuerpo invertido de la parturienta. Notemos que de abajo hacia arriba aparece la frente, los ojos, la nariz, la boca y una abertura en la parte céntrica, lo que nos representa un parto por el sistema de la cesárea. Si ellos hacían cirugías del cerebro y operaciones de corazón abierto, naturalmente que la cesárea fue algo muy sencillo y la utilizaron para partos complicados. El recorrido puede tardar de 2 a 4 horas dependiendo tu ritmo y la forma en la que te detengas a apreciar estas hermosas y curiosas esculturas ancestrales, ya que son uno de los misterios más grandes de las civilizaciones precolombinas. Junto al alto de las piedras y al alto de los ídolos, son patrimonios de la humanidad, privilegiados por su exuberante vegetación, abruptos cañones laburados en roca volcánica y su cálida gente hacen de éste un acogedor lugar. El suroeste de Colombia está lleno de esculturas arqueológicas y monolíticas fascinantes por los misterios que se esconden en ellas, muchas descubiertas entre el siglo I y VIII d.C., pero los inicios de su cultura datan un periodo aproximado entre los años 3000 hasta 1000 a.C. Lo poco que se sabe de esta escultura es gracias a los arqueólogos, que desde 1756 empezaron con sus investigaciones que continúan hasta la actualidad. Se descubrió que estas estatuas talladas a mano son representaciones de deidades, posibles bestias y dioses mitológicos que van desde lo abstracto hasta lo realista. Un alto porcentaje de las estatuas de San Agustín se encuentran en in situ, es decir, en el mismo lugar en el que fueron halladas originalmente, mirando en dirección al oriente. Esas esculturas son homenajes a los ritos funerarios de los antiguos pobladores de la región, quienes creían profundamente en la vida después de la muerte. Bueno, acá a caminar, a caminar para llegar al alto del lavapatas. Rendían culto a numerosos dioses, entre los que se destacaban algunos animales y los elementos de la naturaleza. Otro aspecto que hace aún más emocionante la aventura por este parque, es que podrás encontrar la huella de una cultura que solía trabajar la parte lítica, es decir, trabajar con piedra, además de elementos como la cerámica, la madera y la orfebrería. Gracias.